En un tianero famoso de los Estados Unidos Mezclaron sangre ligera y les nace este potrillo Por Llego a Ledespar Fly y el semental recobrido No sientas aquel día seco y en las varas el catorce Ponen precio al dozañero, al ganar ver bien el norte Cambia de nombre y de dueños, de cuadra y también pastores Y a macicito el prietón al gran violín boquetea Luego esa llegó a la lumbre, en las riendas la blanquea El mascarillo en la sierra le gana gusto en su tierra Arrastre el río un mitote que pesa trece En un tianero famoso de los Estados Unidos Llega el reto millonario, al gran general le avientan Para jugarle al sicario, entónala en tres cincuenta Presenta cuadra Jalisco, sobre el general Abaldo Por la cuadra Santa Fe, viene el tata en el sicario Veinte mil llegan a ver, la gran carrera del año Sueltan pesos por tostones y en tierra te daban cincho Por dentro orgullo y millones, el general favorito Rompe el cabrezco el sicario y ha mejorado sus tiros Y hace honor a su registro porque es el niño del año No hay quien le gane los picos, entre cintas al sicario Y si hay alguno escondido, reingando pa demostrarlo Bueno, les hacemos también y debemos� 여기 El cantor de la encendida de la marca El alcillamiento de Jalisco Es oval estar allá de la misma La canción con Fulpo Es muy granja no se oye la bolita 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 arrastra el río un mitote que pesa trece sesenta llega el reto millonario al gran general le avientan para jugarle al sicario entónala en tres cincuenta en tres cincuenta en tres cincuenta